Dos hombres me lo hicieron y ninguno era mi esposo. Mi esposo siempre ha anhelado verme con dos hombres al mismo tiempo, desde que nos casamos me lo ha confesado. Aunque aún no lo hemos hecho, no ha sido por falta de oportunidad o por no conocer a los candidatos adecuados. Sin embargo, hace unas semanas, finalmente pude cumplirle esa fantasía. Aunque me considero una persona de mente abierta en cuanto a la intimidad, fui criada en una familia con valores estrictos y una fuerte religiosidad. Imaginarás que me tomó tiempo acostumbrarme a la idea de estar con dos hombres a la vez, y además ninguno de ellos siendo mi esposo. Desde que nos casamos, Mauro y yo acordamos siempre comunicarnos todo, sin importar lo difícil que fuera. Incluso si en algún momento dejáramos de amarnos o no nos satisfaciéramos mutuamente, nos prometimos decirlo a tiempo para evitar daños mayores. Y hemos cumplido esa promesa durante seis años. Por eso, él me ha compartido sus fantasías y hemos hecho realidad la mayoría de ellas, ya que generalmente sólo involucran a nosotros dos o a uno de nosotros en particular. Esta experiencia la postergamos hasta el final porque, obviamente, requería la participación de otras dos personas dispuestas a hacerlo y, lo más importante, a dejarlo atrás una vez que abandonaran la habitación. Nuestra relación pareja es sólida y satisfactoria. Ambos hemos encontrado formas de mantener viva nuestra imaginación y evitar caer en la monotonía. Me considero una mujer que sabe cómo satisfacer a su esposo y creía que Mauro había dejado atrás esa fantasía pendiente o que tal vez ya no le interesaba. Pero un día, mientras conversábamos en casa, sacó el tema y me sorprendió. ¿Recuerdas, Laura, que alguna vez te mencioné que me encantaría verte con dos hombres al mismo tiempo? Dijo. Sí, cariño, la verdad es que había olvidado esa fantasía, pero sabemos que es complicado hacer la realidad. Necesitaríamos a dos personas de confianza que guarden nuestro secreto para mantener nuestra reputación como esposos intacta. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Respondí. Sí, eso te lo menciono ahora. Resulta que el otro día me encontré con Daniel en la cafetería cerca de la oficina y me recomendó un nuevo sitio web donde puedes hacer realidad todas tus fantasías. Dice que es completamente confiable, lo ha usado con su nueva novia y me animó a probarlo. Explicó. Oh, de verdad, ¿cómo funciona? Pregunté. Bueno, no me dio todos los detalles porque había mucha gente en la cafetería y solo tuvimos tiempo para hablar un poco, pero aparentemente, una vez que accedes al sitio, solo tienes que indicar cuál es tu fantasía y ellos se encargan de la logística para hacer la realidad, pagando una tarifa. Por supuesto, respondió. Entiendo, entonces estás interesado en intentarlo, le pregunté. La verdad es que me atrae mucho la idea, respondí. Siempre he querido hacerlo, pero tú tienes la última palabra. Me pregunto si estarías dispuesta. Por un lado, me sentí ansiosa porque en algún momento ya había aceptado cumplir las fantasías de Mauro, pero por otro lado, no podía dejar de pensar en todo lo que eso implicaba. No necesariamente tenía que ser desagradable, siempre y cuando mantuviéramos la mente abierta, pero para mí era importante establecer ciertas condiciones. Oh, amor, estoy dispuesta a hacerlo para cumplir mi palabra, pero bajo ciertas condiciones. Primero, los involucrados no pueden conocernos. Segundo, quiero que me envíes pruebas de que están completamente sanos y, por último, que la reunión sea en cualquier lugar excepto en casa, le dije. Él estuvo de acuerdo con todo. Esa misma noche, después de la cena, nos sentamos frente a la computadora y accedimos al sitio web que Daniel, su amigo, había recomendado. Pensé en lo curioso del nombre del sitio. A medida que navegábamos por la página, me di cuenta de que parecía seria y confiable. En una sección, aparecían los propietarios del sitio, una pareja que había tenido dificultades para hacer realidad sus propias fantasías, lo que los motivó a crear la página para ofrecer el servicio en línea. Leían cuidadosamente las solicitudes de los usuarios y tenían contactos para llevar a cabo las fantasías. Presionamos un botón y vimos un formulario que decía, cuéntanos tu fantasía con detalles. En la primera línea, había un menú desplegable donde Mauro eligió tres participantes y luego se mostraron opciones para seleccionar las características físicas de los involucrados. Me emocionaba y estaba impresionada por la calidad del servicio. En resumen, elegimos las características que describían mi tipo ideal de hombre, alto, en buena condición física y otras preferencias. Espero que no te ofendas por la superficialidad de mi selección, no buscábamos una pareja para toda la vida, sino ejemplares que dejaran de lado valores, creencias y sentimientos. Finalmente, presionamos enviar y recibimos un mensaje que indicaba que los organizadores se encargarían de hacer realidad nuestra fantasía y nos informarían cuándo y dónde se llevaría a cabo. Mauro estaba emocionado, me besaba y lo hicimos esa noche en el sofá. Reafirmamos nuestro amor y dejamos claro que, sin importar lo que sucediera en esa reunión, nuestra relación sería más fuerte que nunca. Durante la siguiente semana, recibimos un correo electrónico con un catálogo de posibles candidatos para la reunión, cada uno con una foto y detalles. Pasamos mucho tiempo analizando a los candidatos, emocionados por lo que estábamos a punto de hacer. Finalmente, elegimos a un hombre moreno y musculoso y a otro caucásico y delgado, que podría ser modelo. La reunión quedó acordada para el próximo sábado por la noche en un hotel a las afueras de la ciudad. Solo quedaban unos pocos días para que la fantasía de Mauro se hiciera realidad y sentíamos una ansiedad extrema. Parecía que el tiempo pasaba más lento desde que hicimos la reserva en la página. Hicimos todo lo posible para mantenernos ocupados y hacer que la fecha llegara más rápido. Entrenamos juntos, dimos paseos por la playa y compramos ropa nueva para la ocasión. Durante nuestras compras, pasamos por una tienda peculiar donde Mauro adquirió algunas provisiones especiales, sustancias con sabores, aceites y un dispositivo con doce modos diferentes. Esa misma noche nos pusimos románticos y decidimos probarlo. Debo admitir que fue una experiencia única, intensa y adictiva, que nos gustó a ambos. En ese momento, sentí que Mauro quería reafirmar que yo le pertenecía y que el hecho de estar con otros hombres no me hacía menos suya. Dios mío, amor, puedo ver cuánto te emociona. Es una delicia, me susurró con una sonrisa traviesa. Deberíamos haber comprado esto hace mucho tiempo, respondí mientras intentaba recuperar el aliento. Las sensaciones que experimenté despertaron partes de mí que habían estado dormidas. Aunque nunca habíamos adquirido un dispositivo así antes, descubrimos que habíamos estado perdiéndonos algo maravilloso. Decidimos repetir la experiencia unas noches después. Llegó el tan esperado momento. Nos preparamos y salimos temprano de la ciudad para llegar a tiempo a la reunión. La emoción y los nervios nos invadían. ¿Has sentido esa mezcla de anticipación y culpabilidad cuando sabes que estás a punto de hacer algo moralmente incorrecto pero que te hace sentir tan bien? Así me sentía en ese momento. Cuando llegamos al hotel, utilizamos los nombres falsos proporcionados por la página para proteger nuestra privacidad. Revisamos varias veces la confirmación para asegurarnos de tener el número de habitación correcto. El recepcionista nos indicó amablemente, adelante, te están esperando. Su sonrisa parecía sugerir que sabía un secreto que desconocíamos. ¿Quién sabe? Tal vez también formaba parte de esta experiencia. Intercambiamos miradas con Mauro, nos tomamos de la mano y entramos al ascensor. Mientras nos acercábamos a la puerta 205, sentí un cosquilleo en el estómago. Al abrir la puerta, nos encontramos con la pareja que habíamos seleccionado del catálogo. Nos presentamos cortésmente y me retiré al baño para refrescarme. Cuando regresé, todo estaba listo. Mauro se acomodó en un sillón cerca de la cama y las luces estaban suavemente atenuadas. Nos acercamos y nos enredamos entre las sábanas, formando un nudo humano. En ese momento, dejé de ser consciente de lo que hacían los demás y me dejé llevar por la conexión intensa que se formó entre nosotros. Si bien algunos podrían pensar que este tipo de encuentros carecen de sentimientos, descubrí que era todo lo contrario. La pasión y la excitación llenaban el aire, creando una atmósfera cargada de energía. No puedo describir todas las sensaciones que experimenté mientras los dos me lo rompían. Pero fueron tan intensas que sólo se percibían en ese momento y desaparecían al finalizar el encuentro. Creo que eso marca la diferencia entre un encuentro casual y uno basado en el amor de una pareja. Aunque no era alguien que buscaba encuentros de una noche, pude entender por qué algunas personas lo hacen. La experiencia era adictiva y efímera, lo que nos impulsaba a repetirla con diferentes personas. Cuando todo terminó, como habíamos acordado con los organizadores, los demás se ducharon, se arreglaron y se fueron sin mirar atrás. En ese momento, nos sentimos un poco perdidos, sin saber cómo despedirnos o agradecerles. Supongo que era parte de la política del lugar. Mi esposo y yo nos quedamos colgando el resto de la noche y nunca volvimos a ver a esa pareja. Aunque fue una experiencia compartida, la recordamos con gratitud y como algo agradable y divertido. Nos atrevimos a hacerlo sin que nadie más lo supiera. No hay nada más que una pareja, un secreto compartido. Como podrás imaginar, al igual que tu amigo Daniel, también hemos recomendado los servicios de esta increíble página web que hizo realidad la fantasía de mi esposo. Tan pronto como dejamos el hotel, mi esposo recibió una notificación en su teléfono móvil que decía, por favor, califica nuestro servicio en nuestro sitio web. Por supuesto, les dimos cinco estrellas. Antes de continuar, debo confesar que he compartido esta experiencia con mis amigas más cercanas en una ocasión, cuando nos reunimos para tomar café y ponernos al día con nuestras vidas. Se mostraron preocupadas y me preguntaron si Mauro había cambiado su actitud hacia mí después de verme con esos desconocidos. Sus preocupaciones me parecieron extrañas, pero las entiendo. Afortunadamente, y en contraste con lo que muchos podrían pensar, les respondí que esa experiencia no nos había alejado, sino que nos había unido aún más. Ahora, entre tú y yo, recientemente he estado considerando la idea de pedirle a mi esposo que me devuelva el favor, y estoy a punto de proponérselo, pero te contaré más sobre eso en otra ocasión. ¿Qué te pareció mi historia? Espero que te haya gustado y que te haya sentido cómodo con mi relato. ¿Te hubiera gustado participar? Estas fueron las historias de hoy. Te pido de corazón que te suscribas y le des me gusta al video. Así sé que te gustó y puedo seguir subiendo más historias. Me ayudaría mucho si ves el siguiente video, estamos seguros de que lo vas a disfrutar. Nos vemos mañana en Reddit al día.